Hola Géminis, encantada de poder hacer tu lectura de signo, mi nombre es Tania Géminis, Sol, Luna, Ascendento, Venus, Elemento de Aire Bueno, nos encontramos aquí, ¿verdad? Como viene siendo costumbre Pues para ver qué es lo que las cartas sabias, chivatas, maravillosas tienen para ti, ¿no? Recuerda que son tiradas generales, que son tiradas atemporales, ¿no? Yo siempre también os indico que tanto en este canal como en mi otro canal podéis tener pues esas tiradas que hablan del amor más en profundidad De todas las maneras, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Qué es lo que viene entrando Por supuesto, recuerda también poder mirar tus otros signos ascendentes Así que vamos a ver, mi querido amigo Géminis ¿Qué tengo que decirte? Vamos a preguntarle a nuestras cartas Yo siempre dejo que ellas hablen, yo no las esfuerzo Yo digo, mira, me siento aquí Yo también voy a ser muy sorprendida Porque no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar ahí adentro Y por supuesto, ¿no? Después vamos a verte a través del tarot, el terreno sentimental Y al final vamos a ver qué consejito, ¿no? Qué frase tienen para ti los ángeles Vamos a ver, venga, mi querido amigo Géminis Vamos a hacer un corte de cartas Y vamos a comenzar con la lectura El caballero de Miguel Que representa al caballo de espadas Un elemento de aire, ¿no? Fíjate que tú eres aire Tú eres Géminis, aire Aquí viene entrando un mensaje muy importante Te dicen que tú eres una persona realmente fuerte Eres muy fuerte, más fuerte de lo que tú llegas a imaginarte Y a lo mejor si echan la vista para atrás Te puede llegar a sorprender de lo que has sido capaz De las decisiones que a lo mejor te ha tocado en ese momento Y además así de imprevisto, ¿no? ¡Bum! ¿Verdad? Como que a ti te sorprende un poco, digamos Lo elocuente que puede llegar a ser, ¿no? Eres alguien responsable Yo creo que... Mira, yo no sé por qué esta carta te viene entrando Cuando te están diciendo algo que tú deberías de saber Entonces, cuando yo veo esto, siento Lo primero que me dicen es que tú no sabes del poder que tienes Es como si tú estuvieras en un momento Que te lo tuviéramos que recordar Puedes estar en un momento debajo Puedes estar en un momento donde, bueno Pues por circunstancias de la vida No estés precisamente pasándolo bien Y te dicen esta carta que es tu energía Te dice, eres intelectual Eres alguien diligente Y este momento Precisamente el que te puedas encontrar enfrente Porque a lo mejor tengas que tomar una decisión Porque a lo mejor Se te presenta una oportunidad Tú entiéndelo como te lo dicen Dicen que es el momento De hacerlo O sea, no es el momento de No soy capaz Qué miedo No me va a salir No, esta carta te dice Date prisa Hazlo O sea, que yo creo que este mensaje Evidentemente Para algún géminis Tiene que tener sentido Luego otra cosa Dice Antepon la lógica A las emociones Porque tú eres impetuoso Sí Eres impetuoso Fíjate que incongruencia Te está diciendo Que es el momento de que actúes O sea, no dejes pasar esa oportunidad Porque puede ser, ¿no? Que se trate de eso, ¿verdad? De que muchos de ustedes Estéis ante una oportunidad Ya me da igual que sea trabajo, ¿no? Como que sea No sé Profesional, por ejemplo Sí O en lo emocional O porque tienes un Es que no lo sé Cómo lo puedas entender Pero también dicen las cartas Que Como tú eres mucho de pensar Y esto siempre también lo comento yo mucho Los géminis le dan mucha vuelta a la cabeza Y lo único que conseguís con eso es Indecisión Entonces por eso te dicen las cartas Actúa Las emociones ¿Qué pueden ser las emociones? Hombre, las emociones también muchas veces Son un poco contradictorias a la lógica, ¿no? Y yo creo que esta carta Simplemente lo que te está diciendo es que Confíes en ti Y yo iría incluso un paso más por delante Yo incluso te diría con esta sola carta Que si tú tienes esa decisión firme Esa oportunidad Que lo hagas Sí Porque hagas lo que hagas Me imagino que va a estar realmente bien Va a estar realmente muy bien Tienes una carta Mira qué carta más bonita El 4 de Gabriel En el tarot Tiene que ver con el 4 de bastos Y dice Que vas a tener momentos Pues por ejemplo De celebración Yo no sé si es que se te presenta Una época En la que ya no solamente Vas a compartir con amistades Con familia Por ejemplo Reuniones Cumpleaños Cualquier tipo de celebración Pero incluso puedes tener Hasta una invitación A una boda Mira qué curioso Que venga detrás la carta del Papa Yo no sé si es que te van a dar Incluso la noticia De un nacimiento Un bautizo O una celebración religiosa Algo que se entiende Que está como que Está llevado por santidades ¿No? O entidades religiosas Por ejemplo Una boda ¿No? Un bautizo O algo por el estilo ¿No? Otra carta que tiene detrás Mira Es que es curioso Porque aquí vemos Tres arcanos mayores ¿No? Tenemos la carta de los amantes Que dice que Tomas las decisiones O sea Toma las decisiones Que tengas que tomar Aquí te dicen desde el corazón Es que yo creo que tú A lo mejor Géminis Fíjate Mira Yo creo que aquí tendríamos Que hacer una puntualización Porque te dicen por un lado Que actúes Por otro lado Te dicen que antepon La lógica Las emociones Aquí te hablan De las emociones Del corazón Mira Yo creo que tú Precisamente Muchos de ustedes Puedes estar Ahora mismo En un momento Un tanto contradictorio En un momento Donde parece que sí Y parece que no O Hoy podéis pensar una cosa Y al rato la cambiáis Puede ser también Un momento de vida Importante Ante ustedes Porque va a haber cambios Porque tenéis que tomar Decisiones Y a lo mejor Pues eso Os abruma ¿No? Y entonces tenemos ahí Un poco el miedo ¿Verdad? Tenemos ahí la cosa De decir Me va a funcionar No me va a funcionar Me va a salir bien Me va a salir mal Todas estas cosas Pero yo creo que al final La decisión que tomes La decisión que tomes Va a ser la acertada Yo creo que muchos de ustedes Estáis De pruebas médicas Esto me viene entrando También ahora Por ejemplo Me dicen Análisis Analítica De sangre Estoy viendo claramente Mi cabeza Como sangre Y muchos de ustedes También tiene que ver Con huesos Más específicamente Boca Dentadura Esto me lo están poniendo Justamente ahora En la cabeza Esta carta Dice El 3 de Miguel Que es el 3 de espada Te dice que te liberes Del pasado Mirad La depresión Viene del pasado La ansiedad Tiene que ver Con el futuro Cuando tú estás pensando ¿Verdad? Que es que ¿Y quién no lo pasa mal? Vamos a ver ¿Quién no ha sido traicionado? ¿O quién no ha vivido Una situación? Yo creo que todo el mundo Hombre Tampoco verá No se va a coger esto Con pinzas También es verdad Que algunos Lo pasan peor O tienen situaciones Mejor dicho Muy duras ¿No? Pero bueno Yo te quiero decir con esto Que para que tú lo entiendas Y para que tú puedas Controlar esto ¿No? De alguna manera Mira Si el pasado Tiene que ver Con la depresión Es porque evidentemente Tú estás recordando Un episodio O una situación Que lo único Que te hace Es que te viene Esa emoción ¿Verdad? Te traslada La emoción Del pasado Entonces evidentemente Te hace sentir mal Te hace sentir mal Y dice que el tiempo Cura todas las heridas Yo te puedo decir Que no tienes Alzheimer No vas a olvidar Cosas Que a lo mejor Muchos de ustedes También estáis Muy golpeados O porque mira Oye Así como que venís Con un guerrero Como el caballo De Miguel ¿No? Que es el caballerito De espada No quiere decirse Que interiormente Seáis personas Y tengáis Corazón Y alma Y seáis sensibles Pero te quiero decir Que el tiempo Aunque no tengamos Alzheimer Sí que es verdad Que el tiempo Coloca las cosas En su sitio Y el tiempo Puede ser Puede ser Que nos traiga Nuevas oportunidades Eso también puede ser Estás Tomando decisiones Te van a presentar Mira Vas a tener Dos oportunidades Por ejemplo Porque se me viene A la cabeza Si es el caso De que estás Buscando trabajo Puedes tener Dos ofertas De trabajo Tener que elegir Entre dos trabajos Y si estamos Hablando del amor También Vas a tener Que tomar decisiones Entre una cosa U otra Mira Y el rey de Rafael Que aparece aquí Que el rey de Rafael Es el rey de copas Elemento de agua Que ahora vamos a mirarte Más en profundidad El tarono No sé si te puede Estar resonando Pues un elemento De agua Cáncer Piscis O escorpio Pero mira Que carta Te lo voy a enseñar Fíjate ese rey Como te mira O sea Que profundidad Trae la mirada Yo siento Que aquí hay una persona Que viene Realmente Es una persona Que se pudo haber Alejado de tu vida Es una persona Que parece Como que yo tengo La sensación De que aquí Hay alguien Que se fue De tu vida Se alejó Y se quedó Y se quedó Con muchas cosas Sin decirte O sea Tiene esta persona Esta energía Que yo veo aquí Tiene cosas Que guarda Y que quiere decirte Que necesita Y vamos a mirar A través del tarot Porque realmente A mí me ha dado Mucha curiosidad Esto ¿No? Vamos a ver Mi querido amigo Géminis En el amor Vamos a ver En el amor Porque es que Yo creo que las cartas Las cartas Están muy Muy Habladuras Sí Vamos a ver Géminis Géminis En el amor La carta del diablo Capricornio La carta del loco Mira Guau Aquí hay una persona Que últimamente Por lo que sea Te viene recordando Muchísimo Prácticamente Le has convertido En una obsesión Alguien que para Muchos de ustedes Puede estar en otro lugar Puede ser otro país Puede estar en otro sitio Pero yo siento Que aquí hay noticias Incluso la carta del mundo Nos hablaría De movimientos Traslado Viaje Mira Fíjate Te lo voy a acercar Así para que tú lo veas ¿No? Como yo lo veo Claro Además Con la carta de la rueda Del destino Marcado por destino Una cosa que se tiene que dar Una personita Este alguien Evidentemente Te recuerda muchísimo De un tiempo para acá Te tiene como más presente Tiene algo muy pendiente contigo Es una conversación Esta personita Si vive en otro lugar Estaría dispuesta No lo haría O sea Esto Si tú me dices Es que este alguien Vive en otra parte del mundo Te puedo decir Que este alguien Va a hacer lo posible Por tener un encuentro contigo Te piensa demasiado Y además siento Porque es que me lo Con el 6 de copa Siento que es alguien Que es como que la vida Mira Fíjate lo que te voy a decir La vida Parece como que Os coloca ¿No? Os conocéis Pero siento como que la vida También Lo que tuvisteis que vivir Pues como que tampoco Os permitió Que pudierais darle Rienda suelta A todo lo que veníais sintiendo A lo mejor Precisamente Teníais Obstáculo Los dos Pues mira Una vida un poco complicada ¿No? Entonces Yo siento limitaciones Este alguien Pudo haberse En ese momento Simplemente Dejado llevar Haber disfrutado Lo que bien Pudiera haber disfrutado Pero yo siento Pero yo siento Que aquí había Porque un 8 de espada Me puede estar diciendo Que aquí hay como situaciones Que tanto a ti ¿No? Como a esta persona ¿No? Os tenía atado De pie y mano Entonces Han quedado cosas Sin decir Sobre todo este alguien Este alguien Tiene muchas cosas Que contarte Tiene muchos sentimientos Dentro Es una persona Que verdaderamente Mira Con la carta de la estrella Por ejemplo Mira La carta de los enamorados Es que estamos hablando De alguien Que yo creo Que tú ya conoces ¿No? Y Guau Es que Además La carta del juicio Comunicación Con la carta de la estrella Signo de acuario Podemos estar hablando También de alguien Que a lo mejor Pues Te encuentra En las redes sociales Y A raíz de todo eso Claro Las redes sociales Es una ventana abierta Al mundo ¿No? Entonces A raíz de eso Bueno O si no son redes sociales Por ejemplo Que Pueda ser Por ejemplo Que esta persona Vuelva Digamos A recuperar La comunicación Contigo Que tú Empieces a hablar Con este alguien ¿No? O este alguien Contigo Pero desde luego Aquí hay alguien Que Y últimamente No sé por qué Con la carta de la rueda Estás muy presente En su día a día Es alguien Que te recuerda Muchísimo Muchísimo ¿No? Tiene mucha curiosidad Es alguien Que a lo mejor Pues O bien porque sea De otro lugar O porque a lo mejor Viajaba mucho Mira La carta del nueve Es alguien Que también Quizás Ha tenido Mucho trabajo O se ha dedicado Todo este tiempo También al trabajo O a lo mejor Ese fue Vuestro Digamos Lo que se Se interponía Entre ustedes ¿No? Que a lo mejor Esta persona Tenía que viajar Precisamente Por temas Por temas De trabajo ¿Verdad? Mira Madre mía Cómo te adora Cómo te adora Este alguien Y cómo valora El hecho De que tú no estés En su día a día Guau Qué fuerte Mira Es que te ha podido Llegar a comparar Con alguien Porque realmente Esta persona Te admira Siente una gran admiración Hacia ti Y hay un reconocimiento ¿No? Como que llega a la cuenta Por ejemplo De que el no estar contigo El que tú no estés ahí Que tú no seas su relación Que tú Que tú no formes parte De su vida ¿No? Como una vez fuiste Yo que sé O porque tuvisteis algo Este rey Por ejemplo Dice Iff Qué pobre ¿No? Qué pobreza Y cómo te echan falta Cómo te echan falta Yo no sé Hasta qué punto Porque puede darse Claro Es que No todos los géminis Van a tener La misma situación de vida Yo no creo No estoy viendo En este momento Una personita Que hubiese tenido En el pasado Una mala intención Con ustedes Por ejemplo ¿No? De que Os hubiese Querido hacer daño Gratuito Y ya sabéis A qué me refiero Con eso Yo aquí siento A alguien Que a lo mejor Si es verdad Que no tuvo La libertad Que debía Porque como he comentado Antes La rueda de la fortuna A lo mejor Que era la vida En ese momento No estaba Hasta Pero no me No lo veo No lo veo Con una mala intención De haber querido Simplemente No sé Pues eso Hacerte daño ¿No? Daño De una manera Gratuita De acuerdo Mira Esta personita Ha podido Pensar Que quizás En este momento Sí No sé Porque a lo mejor Incluso Ahora Es alguien Que también Pues ha analizado La situación De ustedes Le ha dado Muchas vueltas A la cabeza Te echa mucho En falta Muchísimo En falta Vamos Piensa muchísimo En ti Y yo veo Un acercamiento Pero incluso Esta persona Puede llegar A la conclusión Que tal vez Ahora La vida La situación Por la que haya Estado pasando En este momento Sea mucho más Factible Para que vosotros Podáis Volver a Reencontraros A tener una Comunicación Mira Con la carta De la justicia Signo de Libra Porque es alguien Que verdaderamente Es que tiene Muchas cosas Que contarte Es que yo no sé Si vosotros Llegaseis Llegasteis Realmente A hablar O este Alguien te dijo Mira Oye Yo que sé Pues que yo Tengo un sentimiento Muy verdadero No lo sé Hasta qué punto ¿No? Pero yo aquí veo Una persona Que viene con Una gran verdad Por eso Os comento Que claro Hay muchos Géminis Y no todos Los Géminis Van a tener La misma situación Mira Y aquí está Además Además Con muchísima Muchísima Vamos Tiene una intención Muy clara Muy clara Me viene entrando Muy fuertemente La M Y la P Y la T Por si os resuena Pero yo veo Aquí una persona Que tiene una intención Muy clara De poner las cartas Sobre la mesa De defender su postura De darte una explicación De decirte Lo que tú significas A lo mejor Es alguien Que como ya te vengo diciendo En fin Yo creo Que hay una persona Que no viene Con una mala intención Y vuelvo a insistir Que no sé Cómo se haya podido Llegar a dar El pasado ¿No? Pero Le habéis marcado O sea Habéis marcado A esta persona Yo creo Pienso Porque tenéis aquí Un cuatro de basto Que Cuando las cartas Te están hablando De alguien Este alguien Para ti También O sea Sabes De quien te hablo Yo creo que sí Yo creo que hay un reconocimiento Yo creo que tú Que a lo mejor Has tenido Varias relaciones Pero Que debe de haber una Concretamente Una persona Concretamente Que te ha marcado Muchísimo Mira Es una persona Que viene dispuesta A trabajar En la conexión Tiene la carta Del ocho de oros Es una persona Que realmente Viene entrando Con una capacidad De promesa De querer trabajar Dentro de la relación Y es alguien Que viene con la justicia Entonces Siento que le puedes dar Una oportunidad Me acaban de dar Enrique Me acaban de decir Enrique Así que lo voy A soltar Vamos a ver En este momento Mira Se ha caído esta carta Tu color puede ser El color rosita Salmón El rosa El número cuatro Y te dice Potencial creativo Por naturaleza Eres infinitamente creativo La vida es un océano De creatividad Que está esperando Para fluir A través de ti Eres libre De expresar Todos los deseos De tu corazón Así que Amén Que así sea Mi querido amigo Géminis Déjame abajo En los comentarios Que te ha parecido La lectura Espero que te resuene Espero que te ayude Te mando un besito Muy fuerte Donde quiera Que te encuentres Nos vemos En una siguiente interpretación Chao Chao